Para la empanada gallega, revolvemos primero el pollo que ya está cocinado y desmenuzado junto con las aceitunas, mostaza, puré de tomate, el tomatito fresco, chilito jalapeño al gusto y ojalá que le guste, el chile dulce, buena cebolla, el queso mozzarella rallado y natilla. Mezclamos muy bien y salpimentamos y dejamos de lado. Ahora para la masa vamos a mezclar la harina con la sal. Mezclamos bien y agregamos el azúcar y la levadura. Volvemos a revolver y colocamos la mezcla en una superficie. Formamos un volcán y en el centro colocamos los huevos, el aceite y la leche. Revolvemos esos líquidos y después comenzamos a mezclar con la harina. Amasamos un poco hasta lograr una masa húmeda y pegajosa. Nunca seca, por favor. En un tazón engrasado colocamos la masa, tapamos con papel plástico y dejamos reposar unas dos horas. Una vez que creció, cortamos la masa en dos, un pedazo más grande que el otro. Estiramos el trozo de masa más grande y lo colocamos en un molde engrasado y forrado con papel parchment. Rellenamos con el pollo y emparejamos bien. Ahora estiramos la masa más pequeña en forma de rectángulo y cubrimos el molde como si fuera una tapa. Es muy importante que unamos los dos extremos de la masa que está abajo y la de arriba. Decoramos las orillas, punzamos con un cuchillo la parte de arriba de la masa, parnisamos con huevo batido, reposamos unos 15-20 minutos y llevamos al horno a 350 grados hasta que el pan dore y su casa. Les aseguro será la más visitada porque todos querrán comer estas delicias.